Abra, por aquí. Sí, voy por donde haga falta. Buenas noches. A mí la clase no me va a hacer caer en el pesimismo. Bueno, de hecho, yo no soy pesimista. Eso sí, cuando tengo el paso de cerveza vacío, pues se me pone cara de angustia. Pero eso no es ser pesimista, eso es ser... Pero coño, si me la he bebido yo. Eso no es ser pesimista, eso es ser realista. Además, yo no sé por qué coño los pesimistas están tan mal vistos, cuando yo creo que han participado en los mayores avances de la historia. Veamos un caso. O sea, si un optimista está debajo de un árbol y le cae una manzana en la cabeza, piensa, coño, ya tengo el postre. Sin embargo, si le cae a un pesimista, dice, descubre la ley de la gravedad. Hombre, se ha creado poco, tanto como gravedad tampoco es tan grave que se te caiga una manzana en la cabeza, pero no sabía que se te caigan dos copos. Yo creo que la mayoría de los inventos nos los debéis a vosotros. Sí, sí, los pesimistas. Yo creo que se ven muchísimas cosas. Vamos a poner un ejemplo, el Tipex, los seguros de vida, las redes para los trapecistas. Otro invento de los cojordos que hemos hecho, los pesimistas, son los condones. Los condones, como venían los optimistas a jodernos, porque sacaron la caja de doce. Que coño, yo creo que franamente no hay que ser muy pesimista para saber qué once, por lo menos, te van a calucar. Eso, en cambio, a ver, ¿qué coño, qué han inventado los optimistas? La armada invencible, el Titanic, que ahí la cagaron, ¿eh? Joder, los optimistas, pues nada, hay unas anécdotas terribles. Yo me lo estoy imaginando, ¿no? Nos vamos a hundir y otro diciendo, pues nada, cojones, pedazo de película. Está claro. Hombre, lo que fue un alarde de optimismo fue lo de la orquesta del Titanic, ¿no? Cuando el barco ya estaba prácticamente en posición vertical, seguían tocando. Sí, seguían tocando y diciendo, por favor, no se vayan, que aceptamos peticiones. Yo me estoy imaginando al capitán diciendo, joder, el barco se hunde, pero hemos jodido el iceberg. Piénselo, por ejemplo, un mundo que solo hubiera optimistas sería horroroso. Los semáforos. Imagínense, venga tío, coño, dale para adelante. Y dice, oye, Miguel, pues con este cuidado, con este cuce, no vas a parar, que está en rojo. Y dice, que no, coño, ¿qué va a pasar a las ocho y media por la castellana? Joder, tú no tienes una cinta, tú estás en el suelo destrozado, no viene el médico. Y dice, tranquilo, hijo, que en cuanto encontremos la pierna te damos el alta. Si no hubiera pesimistas, tendríamos que prescindir de muchísimos trabajos. Por ejemplo, los mecánicos. No hay ningún mecánico que sea optimista. Son todos pesimistas y millonarios. Tú llegas y dices, mira, que, perdón, yo creo que tengo mal la dirección, la noto rara. Y dice el mecánico, dice, la dirección, no, no jodas. Bueno, la dirección, pero el árbol de levas, luego el parié, en fin, que vamos a ver. Y hay que pedir las piezas de Alemania. Por lo menos tardarán dos meses. Y yo cobro por horas. Si no fuera, joder, si no fuera por los pesimistas, no habría novias. Las novias son pesimistas por naturaleza, por ejemplo. Al principio, en cosas de importancia, no llegas a sacarse y dices, mira, cariño, te he traído la mayonesa que hace mi madre. A ver si va a estar mala. Oye, mi vida, que nos vamos al cine, viste, y te dice, hombre, no jodas, ¿cómo van a entrar a estas horas? Oye, Marta, mi vida, te gusta esta camisa que me he comprado y es preciosa, pero verás, para plancharla. Las novias, hombre, en cosas mucho más graves, son pesimistas. Tú llegas a casa y te dice, oye, Miguel, creo que estoy embarazada. Y dices, no jodas, pero si lo hemos follado. Y dice, hombre, por eso digo, si hubiéramos follado, te diría que estoy embarazada. ¿Bien? No me habrá leído. Gracias. 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 Gracias.